Se posesionó la nueva vicepresidenta segunda de la corporación. Se trata de una abogada y concejal de familia. Vamos a hablar de dos integrantes que llegan nuevos a la corporación. Hoy nos vamos a enfocar en Carlos Mario Mejía Múnera. Medellín se queda sin camas para atender a las maternas. La red pública y privada pide reconsiderar los cierres paulatinos. Estos fueron los temas tratados durante esta semana en el Consejo de Medellín. Recuerden vernos por Telemedellín y por nuestras redes sociales.